Mizantla es uno de los 212 municipios de nuestra entidad y está ubicado en la región montañosa de la zona centro de nuestro estado. En voz náhuatl, Mizantla significa lugar de venados. Acompáñenos en este increíble recorrido aquí en Orgullo Veracruzano. La Casa Señorial tiene una arquitectura de tres niveles y sobresale la teja francesa y los muros cuadrados y gruesos. Originalmente esta propiedad fue de la familia Gioshin. Ellos venían de Francia y al extrañar su país buscaron que su hogar aquí en Mizantla pues tuviera las características de las viviendas de allá, del país galo. Actualmente Casa Señorial resguarda la historia de Mizantla. Este es el mejor lugar para conocer de manera cronológica cómo fue y los usos y costumbres actuales. Salvador Díaz Mirón es una comunidad que pertenece a Mizantla y tiene más de 1.200 habitantes. En su mayoría trabajan en el campo. Es una comunidad con raíces bien arraigadas y lo muestran orgullosamente en la organización de sus danzas. Una de ellas lleva el nombre de Los Cuatro Pilatos o también Danza de Santiago. Pues esta tradición venimos desde nuestros antepasados. Tratamos de no perderla. Año con año todas las fiestas del 15 de mayo se participan en eventos también religiosos. No pertenecientes a solo el 15 de mayo sino que a otros. Miren, en esta danza el principal participante, como se podría decir, es Santiago, el que carga el caballito. Él es defensor de la religión católica que lucha contra los moros, como los han llamado, que son los Pilatos con nombre de Anás, Caifás, Herodes y Rey Poncio Pilato. Soy orgullosamente misanteco, orgullosamente participante de esta danza. En Mizantla el cachichín es una semilla muy preciada y consumida, ya sea hervida o tostada. En los meses de abril y mayo es cuando los habitantes de la sierra bajan a la cabecera municipal para vender el cachichín. Hay quienes como Ana Lucy que con su ingenio han transformado el cachichín, ya sea en un torito, en una crema o en un licor bien frío que con el calor que aquí se siente, cae de perlas. Utilizamos el cachichín hervido, el cual le ponemos azúcar, le ponemos alcohol y lo dejamos macerar. Al cabo de este tiempo ya obtenemos un líquido transparente, el cual pierde mucho su sabor amargo y es muy fácil degustarlo. Pero en general resultó una manera diferente de consumir la fruta. Yo empecé a hacer una crema de cachichín, un torito y un licor. También hago de otras frutas como son el ichi, el capulín que también se da mucho en esta zona, el limón persa, la miel que se cultiva en esta zona y otras frutas. Vengan y conozcan a mi Sandra. Nos encontramos en Pueblo Viejo, en este camposanto que está mirando directamente hacia el atrio de la parroquia. Iglesias, parroquias con estas características, hay varias en la república, pero con un camposanto activo son escasas. Así que es una de las peculiaridades y todavía actividades tradicionales en este lugar. Esta parroquia está dedicada a San Miguel Arcángel. Nosotros nos despedimos de Mizantla. Hemos concluido con nuestra gira de trabajo por aquí. Nos despedimos desde la comunidad de Pueblo Viejo, que lleva este nombre porque aquí se da el primer asentamiento mizanteco. Por una leyenda bastante curiosa es que la población emigra. Se cuenta que la Pichagua, un ave de dimensiones grandes, se robaba a los niños, que tenían que valerse de muchos trucos para despistarla. La población temerosa se asienta en la parte baja de la sierra, actualmente la cabecera municipal de Mizantla. A nombre de la producción, muchísimas gracias, comparten este material y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.